tenemos el pasto un poco ya crecido vamos a podarlo con una nueva podadora que he comprado síganme en este vídeo es una podadora steel modelo fs 38 está nueva vamos a armarla aquí tengo la pieza que va en esta punta para hacer la podada del pasto vamos a armarla y vamos a usarla deseenvolvemos el paquete pues nos trae el manual y esta bolsa con este paquete unos lentes de protección aquí en el manual nos explica que hay que acoplar el dispositivo de protección sobre esta base esta pieza de protección entró hasta el tope aquí vemos unos orificios que entra un tornillo ahora en el manual el siguiente paso nos indica que hay que poner la herramienta de corte que es ésta de hecho estos plastiquitos al girar todo esto esto es lo que va a cortar el pasto aquí tiene una rosca donde vamos a acomodar esto para que pueda apretar vamos a oprimir un poquito este y girar y ahí ya dio alto ya la tenemos armada ahora lo siguiente vamos a ponerle gasolina al motor en la tienda donde compré la podadora me regalaron este aditivo es un aditivo especial para este pequeño motorcito me dijeron que se aplique en cuatro litros de gasolina yo lo voy a poner la mitad en dos litros ahora los pasos para encender esta máquina para acelerar es esta palanca tenemos primero que oprimir la de aquí arriba y jalar esta palanca vamos a poner este seguro y queda ya acelerado pasamos al siguiente paso aquí en el motor está una pequeña bombilla la vamos a oprimir unas cinco veces hasta que se llene de gasolina después el manual nos dice que aquí hay una mariposa es ésta tenemos que acomodarla si está el motor frío en esta parte y si está caliente en la parte de aquí abajo yo la voy a poner aquí abajo porque ya la encendí para probar y ya el motor está caliente en la parte de atrás del motor aquí se encuentra la palanca o la manija de arranque este es el depósito de gasolina y aquí se encuentra la bujía teniéndola ya en esta posición estamos listos para arrancar esta podadora vamos a acomodar ahora la podadora en el piso y tenemos que darnos cuenta que la pieza de corte la cual tenemos en aquel lado tiene que estar en un lugar libre que no interrumpa nada para que no pegue con las cuerditas de plástico ahora vamos a jalar la correa con fuerza hasta dar arranque al motor como en este caso enseguida jalamos la cuerda de arranque y quitamos el seguro de arranque ahora vamos a podar el pasto bueno hemos terminado de podar el pasto y así nos ha quedado bueno así funciona esta podadora steel fs 38 para nuestros jardines yo me encuentro aquí en la bella ciudad heroica de cuautla morelos después de este trabajo vamos a comer una rica asesina de yecapistla nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video